Muy buenas tardes, mi nombre es C. Ortiz Pérez, actualmente estudiante en la UNI Remington, segundo semestre en diseño gráfico. Mediante este día voy a presentar mi técnica del body art, el nombre del curso Estallito de Sensibilización, dirigido por el docente Miguel Ángel. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!